¿Qué hago yo acá? ¿Ona está tan solo? A mí, si me sacan de acá me muero. Están malísimas las cosas. Una hija que no nos habla, un nieto que no conocemos. Ya te dije que yo de eso no voy a hablar. ¡Es urgente! Por favor, se lo suplico, abrá la puerta. ¡Abre Ulises! ¡Ocurrió un accidente! Permiso, tenemos que pasar. No puede ser. ¿No te das cuenta? Es ella. La quieren echar. Todavía estoy vivo. Las cosas no están en su lugar. El mundo cambió Ulises. Sí, pero los problemas siguen siendo los mismos. Me olvidé su nombre. Ocleque, vas a solucionar todo ahora. ¡Váyanse! ¡Usted está muerta! Tuviste toda una vida para hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. 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 No.